Bienvenidos una vez más al curso virtual de Griego Antiguo de la Cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Gastelio, y voy a estar viendo el comparativo y el superlativo. En griego, como en latín y en castellano, los adjetivos tienen tres grados de significación. Esto es, el positivo, el comparativo y el superlativo. Tenemos en griego el ejemplo de sophos, si en su grado positivo, sabio. Este adjetivo en su grado comparativo, sofóteros, más sabio. Y en su grado superlativo, jossofótatos, el más sabio, que incluso puede tener un valor intensificativo, como sofótatos, entendido como muy sabio o sabísimo. La mayoría de los adjetivos griegos forman el comparativo y el superlativo, respectivamente, mediante estas terminaciones. Tenemos teros, tera y teron, para el comparativo, y acá estamos hablando de masculino, femenino y neutro. Y tatos, tate y tacon. Fíjense que tanto en tera como en tate, comparativo y superlativo femenino, ya está marcado el acento porque no puede ir más atrás por las reglas de situación que ustedes ya conocen. Entonces ya se pone, si tenemos eta y alfa larga, entonces no puede retrotararse más allá de la penúltima sílaba. Y luego, otros formantes de comparativo y superlativo, tenemos a ion, fíjense lo mismo, el acento ya está puesto, para el masculino y también los femeninos, y ion para el neutro, para los neutros. En el caso del comparativo y en el caso del superlativo tenemos istos, iste, iston. En tanto, adjetivos de primera, segunda y tercera clase, los comparativos y adjetivos declinan como cualquier otro nombre en las tres declinaciones correspondientes que ustedes ya han visto. Ahora vamos a ver los comparativos enteros y superlativos en tatos. Los adjetivos de primera clase, en este caso los terminados en os, forman el comparativo cambiando esa desinencia os en óteros, y el superlativo cambiando esa desinencia, nuevamente, os en ótatos, cuando su penúltima sílaba es larga. Vemos el caso de cufos, que la penúltima sílaba es larga, dado que está conformada por un diptongo, sigo falso diptongo u. Entonces, el comparativo va a ser cufóteros y el superlativo cufótatos. En el caso de gipsilos, tenemos que el comparativo va a ser gipsilóteros y gipsilótatos en el caso del superlativo. Y, fíjense, en este caso, la penúltima sílaba es larga por naturaleza, por la vocal eta, que es larga, ¿sí? Y luego tenemos sepnos, que va a ser sepnoteros, en el caso del comparativo, y sepnotatos para el superlativo. En este caso, naturalmente, esta vocal es breve, es una epsilon, pero es larga por posición, porque está precediendo a dos consonantes, mi y mi. Entonces, se toma como larga, y por eso hace la desinencia óteros y ótatos. Bien, otra forma es que, digamos, para formar estos adjetivos de primera clase, es cambiando esa desinencia os por óteros, pero si ustedes se fijan, es la desinencia con omega, ¿sí? Es óteros, ¿sí? Y lo mismo con el superlativo, ótatos, pero con omega, y esto se da cuando la penúltima sílaba es breve. Entonces, tenemos jalepos, fíjense, la penúltima sílaba es breve, eta, jalepóteros, para el comparativo, y jalepótatos, para el superlativo. Y en sofos, fíjense, penúltima breve, una omicron, sofóteros, para el comparativo, y sofótatos, para el superlativo. Hay algunos adjetivos de primera clase que forman el comparativo y el superlativo en aiteros y aitatos, respectivamente. Y también en ésteros y éstatos, o simplemente eros y tatos, en lugar de los que habíamos visto recientemente como óteros y ótatos, ¿no? Tenemos entonces el caso de isijos, que va a ser el comparativo en isijaiteros, y el superlativo, perdón, en isijaitatos. Errómenos, en eromenesteros, y eromenestatos, en comparativo y superlativo, respectivamente. Y filos, en fílteros y fíltatos, para comparativo y superlativo. Bien, los adjetivos de segunda y tercera clase forman el comparativo y el superlativo añadiendo al tema, a aquellos que son terminados en on, las terminaciones de ésteros y éstatos. Como por ejemplo podemos ver en sofron, adjetivo de segunda clase, que va a ser sofronésteros y sofronéstatos, comparativo y superlativo. Fíjense que si bien acá tenemos un grado largo del adjetivo de segunda clase, acá va a usar el grado breve, y ahí tenemos la ómicron. Luego, aquellos adjetivos terminados en es, en as, o en is, las terminaciones van a ser teros y tatos. Tenemos por ejemplo, safés, que va a ser safesteros, safestatos, fíjense otra vez, grado largo en el grado, valga la redundancia, el grado positivo del adjetivo, y grado breve en el comparativo y el superlativo. Tenemos melas, que va a quedar melánteros, recuerdan que son temas en nasal, que queda absorbida por la sigma, entonces acá se recupera, digamos, esa raíz, si uno quiere, y lo mismo con brajís, va a quedar brají, perdón, brajíteros, brajítatos. Bien, tenemos también algunos adjetivos que forman el comparativo en íon, para el masculino y el femenino, y ion en el caso de los neutros, y el superlativo en istos, iste e iston. Entonces tenemos gedis, que va a quedar gedion, y gedistos para el superlativo. Fíjense el acento que trata de ser recesivo, digamos, es recesivo, pero en este caso, como ustedes pueden ver, por la última vocal que es larga, la omega, no permite retrocederlo más allá de la penúltima sílaba, como sí lo permite en el caso del superlativo llevarlo a la primera, a la antepenúltima vocal, que es la eta, con y queda gedistos, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo con cacos, que va a quedar caquion, o caquistos. Bien, tenemos algunos adjetivos de uso muy frecuente que forman el superlativo y el comparativo de un modo bastante diferente a, morfológicamente me refiero, a su grado positivo. Digamos, son irregulares, básicamente. Acá tenemos el ejemplo de agathos, ¿sí? Que va a ser su comparativo a meinon y su superlativo a aristos. Tenemos algo parecido con megas, que va a quedar meidson y megistos para el superlativo, y oligos, que va a quedar meion y oligistos, ese tal vez sí se parece, ese superlativo, a su grado positivo, y tenemos polus, que va a quedar pleion en su grado comparativo y pleistos en su grado superlativo. Fíjense el circunflejo que permite poner por el diptongo ei y la última vocal breve, ¿no? Bien, tenemos algunos adjetivos que no tienen ni comparativo ni superlativo, ¿sí? Y esa falencia, digamos, esa deficiencia se va a suplir por la adhesión de un adverbio en su correspondiente grado, comparativo o superlativo. Este adverbio es el adverbio mala, ¿sí? Que significa mucho. En su grado comparativo, malon, y en su grado superlativo, malista. Entonces tenemos malon, delos, ¿sí? Acá tenemos el adjetivo delos, adherido, o perdón, al cual se le añade este adverbio en su grado comparativo, malon, y va a quedar como más evidente, y malista, delos, muy evidente, o lo más evidente. Después tenemos los comparativos y superlativos de inferioridad, que se hacen de un modo similar al que veíamos recién, es decir, con un adverbio en su diferentes grados, ¿sí? Tanto comparativo como superlativo. Entonces tenemos olígón en su grado positivo, adverbial, ¿sí? Y después tenemos jetón, menos, y jequista, muy menos, perdón, muy poco, o lo menos. Entonces tenemos jetón delos, menos, evidente, y jequista delos, muy poco, evidente, o lo más evidente. Bien, un sentido del comparativo también se puede dar en, digamos, la intensificación, ¿sí? No va a tener en sí mismo, no va a ser un comparativo en sí mismo, sino que va a intensificar el sentido de la semántica del vocablo, ¿sí? En este caso tenemos g, jodos, macrotera, estin, ¿sí? Esto es, el camino es demasiado largo. Fíjense que jodos es un sustantivo de segunda inclinación femenino, ¿sí? Por eso está macrotera, ¿sí? Y, bueno, acá tenemos el artículo también en femenino. Luego, tenemos que el comparativo de alguna manera se emplea como superlativo en muchos casos Entonces tenemos este caso de Jópres Víteros, sería el de más edad Y uno tiene que presuponer que es el de más edad entre otros elementos, entre otras personas Bien, ahora de a poco nos vamos a ir metiendo en lo que sería la sintaxis del comparativo y el superlativo Para ver sus complementos Entonces debemos distinguir tres casos según el complemento o segundo término del comparativo sea Un sustantivo, un adjetivo o un verbo Cuando el complemento del comparativo es un sustantivo se puede poner en un caso en genitivo y sin preposición Como por ejemplo vemos aquí Sofóteros, de sofos, más sabio Sofóteros tupetu, más sabio que pedro Como vemos tenemos el comparativo y lo que sintácticamente vamos a denominar Y ustedes van a analizar como el segundo término de la comparación En este caso va a estar en genitivo Tenemos en nominativo Y el segundo término de la comparación va a estar en genitivo Simplemente sin ningún tipo de preposición También tenemos la posibilidad de construir, digamos, el segundo término de la comparación En el mismo caso que tenemos el comparativo Pero precediendo de la conjunción e Es decir, con la eta Entonces tenemos Sofóteros estin e petros Es más sabio que pedro Fíjense, el petros está también en nominativo al igual que el sofóteros Y si uno quiere puede, digamos, traducir ese e directamente Casi con una correspondencia uno a uno En este caso con un que Sofóteros estin e petros es más sabio que pedro Bien, cuando el complemento de un comparativo es un adjetivo Se puede construir, digamos, precedido de una eta de e Si el adjetivo del primer término es de una forma propia del comparativo ¿Qué significa esto? Que tengo aquí el primer término de la comparación Is giroteros Más fuerte que prudente Este prudente va a estar en grado comparativo También, aunque el comparativo en rigor Semánticamente esté focalizado en el primero Pero al tener esta conjunción e Le va a dar el valor de comparativo a toda la construcción Más fuerte que prudente Bien, y luego tenemos que Al estar precedido también el segundo término de e Esto se da cuando, digamos, esta construcción es posible Cuando el primer término de comparación está dado por Lo que habíamos dicho es el grado comparativo De un adverbio Con un grado positivo De un adjetivo cualquiera En este caso es Is giros malon Ahí tenemos el grado comparativo del adverbio La conjunción e Sofos Más fuerte que sabio ¿Sí? Bien, cuando el complemento de un comparativo es un verbo Se puede construir Entonces, o bien Precedido de la conjunción e ¿Sí? Como podemos ver acá Sofóteros elegis Más sabio Sofóteros Que E Lo que dices ¿Sí? Legis Fíjense el verbo en presente Segunda persona del singular O bien Se puede construir Por un sustantivo En genitivo ¿Sí? Sofóteros Más prudente De lo que se cree Ahí está un poco parafraseado Pero literalmente sería Sofóteros Más prudente Que la opinión Fíjense que Nomes Viene de Nome ¿Sí? En esta Esta vez está en caso genitivo ¿Sí? Entonces el segundo término de la comparación Se va a construir con un sustantivo En genitivo Bien El complemento del superlativo Se puede poner en genitivo sin preposición Como genitivo partitivo ¿Sí? Sócrates era El más sabio De los griegos Si uno quisiese remarcar Este Enfatizar Este sentido partitivo Del genitivo Uno diría Sócrates Era el más sabio Entre los griegos Y por último Tenemos Las partículas Jos y Joti Añadidas A un superlativo Que indican que este debe tomarse en su más alto grado ¿No? Entonces tenemos Jos o Joti Megistos Simplemente El mejor Bien Bien Entonces hemos visto Todo el comparativo Y el superlativo Y el superlativo Su morfología Y nos hemos Adentrado Adentrado En En su sintaxis Al menos Someramente Y todo esto En el contexto Del curso virtual De griego Antiguo De la cátedra Del doctor Daniel Torres Mi nombre es Gastón Alejandro Prada Y espero verlos pronto Adentrado